Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de Yuusan, episodio número 2. Como sabéis, este juego de exploración, puzles, escalada sobre todo, básicamente. Nos encontramos con nuestro protagonista y descubrimos al final del primer episodio que no viajamos solo, viajamos con este pequeñín que, por lo que sea, en el final del episodio activamos algo que dio vida, porque esto estaba seco y ahora se ha llenado de plantitas y eso me da buena espina. Estamos buscando agua, entiendo yo, y parece que todas las respuestas están hacia arriba. Hacia abajo, como veis, todo es sequedad, todos los mares se han secado todos. También lo hemos ido descubriendo por partes de los coleccionables de este juego, que son cartitas. Así que nada, vamos a seguir jugando, me está flipando mucho, me parece muy bonito. Se agradece también un juego así un poco relajante también, de vez en cuando, que sea más de gozar, de disfrutar, aunque hay que romperse el coco para ir subiendo. Así que nada, vamos a empezar el episodio 2, que se llamaba Migración, justo empezaba aquí, y a ver hacia dónde nos lleva nuestro siguiente camino. Vale, ahora parece que hay plantas también que podemos usar para trepar, por lo que estoy viendo. Parece que sí, que es lo mismo un poco. Aunque entiendo que en las plantas... Así que no podremos clavar la cuerda. Vale, hostia, una tirolina, cuidado. Parece que vamos a ir con tirolina. Ahí hay algo, eh. Hubiera sido un buen punto de guardado, quizá, que no me doy cuenta. Pero bueno. Ah, bueno, eso es para volver, ¿no? En principio. A ver. Me parece que hay que bajar. Voy a bajar, sí. Esto es por donde entramos. Quizás hay que volver ahora, por aquí. A ver, tu compañera te podrá ver objetos. Anda. Dice que ahí arriba hay algo, ¿no? Tenemos que ir allí. Bien. Pues supongo que será por aquí para subir. Ah, no, por aquí. Oh, qué guapo. Bien. Lo hemos logrado. Qué chulo. O sea, con el eco este las plantas crecen. Y me ha dicho que hay algo. Aquí en teoría decía que, ah, será para ver el camino, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Lo mismo. Vale. Fijamos. Buah, yo no sé si llegaré ahí, ¿eh? Bien. Sí, sí, hemos llegado. Ostras, ¿habéis visto? Bien, lo veo. Guau. ¿Y ahora qué, tío? Bien. Qué guay, ¿eh? Qué chulo, tío. Qué guapo. Mira, aquí hay un caminito. Pero aquí se deberá seguir. Pero... No está un caminito aquí. A ver. Uy, se ha quedado enganchado a veces. Qué gracia. Bien. Eco del pasado. Vale. Hay que coleccionar también con el bicho. Porque no sé quién es este bichillo. No se han dicho mucho de esto. Vale, pero te voy a decir unos segundos para hacia dónde tienes que ir. Está muy guay, ¿eh? Parece bueno que hayan añadido más elementos. Bien. Mirad, ¿eh? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Vale. Bien. Estamos arriba. Mira que hay una piedra, de esas. Hay varios coleccionables durante el juego. Una cosa es ponerle las piedras. Otra, los recuerdos. También creo que lo de las cartas. Ir leyendo cartas. Vale. Parece que el camino principal ahora es por aquí. A ver. Vamos a intentar mirar un poquito, ¿eh? Vale. Ey, ¿qué es esto? Generar eco. Anda. Qué pasada. Qué bonito, tío. Está guay que mezcla también cosas así como, ¿eh? Bien. Seguimos subiendo. Vale. Aquí hay otro. Venga, sube, tío. Por aquí hay algo. Por aquí hay algo. No, no sube por ahí. Entonces es por ahí, ¿eh? Bien. Descansar. Aquí descanso Aquí estoy Bien Cuando se te acaba la resistencia L la puedes recuperar o algo así Pero es que no entiendo muy bien eso Bien A ver que hay por aquí Ya, un momento Por ahí, sí Eso estaba claro Pero esto ya no ¡Anda! ¡Qué grandioso! Por aquí hay cosas, ¿eh? Y ahí también, ¿eh? Que claro, ahí Otra concha, ¿no? ¿Recuerdos? Aquí había música Era como un bar o algo, ¿no? De hecho, hemos oído hablar De que Las cartas De que alguien Pues Uno de los personajes Que vivían aquí Tenía un bar Pero decía Que casi ya no venía nadie Estas puertas No sé qué son, tío No sé si sirven para algo Vaya Vale, esto es un paso Por sí Imagino Quiero ir a otro lado, ¿no? No sé dónde Pero Por ahí he venido A ver Vamos a ver Esto que hemos abierto Aquí Bien Bien A ver. Aclaro, hemos de... Sube, sube. Vale, vamos a ir primero aquí. Ah, mira, si aprieta, sube. Vale, hay que apretarlo. Vale, ahora ya lo he entendido. Bien. Pues aquí no hay nada. Sabes que habría algo. Bueno, aquí sí. Por ahí, parece que hay que ir, ¿no? A ver. Vale, a ver si la puedo que crezca más. Vale, puedo hacer una cosa. Bien. Ahí estamos. ¡Track! ¡Opa! Vale, última que podía poner. Por ahí hay como camino, eh. Aquí también. Por ahí, parece que también hay. O no, eh. Esto lo... No, 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 no. Vamos. Vamos arriba. Genial. Pues aquí también era como bar, esto. Del bar anterior. Del bar anterior. Era actuar con tu acompañante. Compis de aventura. Ah, puedo ir haciendo cosillas con él, ¿no? Algo hecho, eh. Vale. Estoy mirando, eh. Aquí hay algo que será para subir, lo entiendo yo. Pero quiero seguir investigando primero. Mira. Venta por mudanza. Anzuelos, conchas sonoras, mosquetones para regalar o intercambiar por provisiones. Arreglos y reparaciones. Redes, arneses, punto, burbuja, punto, arena, cualquier tipo de punto. Preguntar por enio. Perdido. Medallón redondo muy lustroso. No es de gran valor, salvo por mi dolor. Recompensa pastel. Se busca trabajo, tareas del hogar. Cuidado tanto niños como chocos o guijarros. Sé hacer cualquier tipo de trabajo vertical. Renovar, decorar paredes, secar. Expedición a las nubes en busca de esperanza y agua. Únete a nosotros dentro de doce octavas en la granja de Beca y Arro en Campo Alto para viajar juntos. Importante. El sol será abrasador. Servicio de transporte en Guijarro, al oasis, fumarolia. Se llevan bultos pequeños, cartas, paquetes, pero no animales. Vale. Se adaptaron a vivir en la roca y de manera vertical. Otra nota. Tía Aida, tienes que hablar con ellos. Quiero ir también a una expedición por el desierto. Todo el mundo dice que soy demasiado pequeña, pero a mí me da igual. Nil va y él es solo un poco mayor que yo. Además de ser malo con él, como él solo. No sé por qué tengo que quedarme en el puerto recogiendo algas rancias y malolientes y haciendo los deberes. Seguro que hasta limpiar los canales contigo sería más divertido. Quiero ver lo que hay ahí fuera, pero mis padres nunca me dejarán salir del pueblo. ¿Puedes hablar con ellos, por favor? Esta es la chica de la anterior nota, ¿no? Que sabía que no se lo podía decir a los padres. Aidi, créeme, cariño. Limpiar las tuberías del Gran Reserva no te parecería nada divertido, te lo aseguro. Aunque no te guste lo que te voy a decir, ten paciencia. Ya crecerás. En menos de lo que piensas, saldremos rumbo a la llanura. Siento decirte esto, pero no tenemos más opciones que ir con tus padres. Así que mientras llega ese momento, es mejor que no te estés peleando con ellos. No me seduce mucho la perspectiva de cruzar la llanura con tres caras ceñudas. Tu tía favorita. O sea, unos se fueron hacia la llanura, hacia el desierto, entiendo yo. Y los otros hacia arriba. Yo creo que a los de la llanura muy bien no les iría. También hay cosas. Vale, esto es por si queremos bajar aquí. De hecho, es donde habíamos estado. Vale, estos son atajos. Por si queremos volver o lo que sea. ¿Y esto qué es? Es un ascensor, eh. En el otro lado también había. Así que... Ya veré. Ahí parece que hay algo. Me está indicando. Otro cartel. Esta octava cerramos el regreso del puerto sanos y salvos de los miembros de la expedición 34 liderado por Cori, que volvió a aventurarse a caminar en horizontal. O sea, llanura. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a estos hijos de la marea baja que vuelven con nosotros con un preciado tesoro. Los miembros de la expedición, descendientes de los celebrados Ur, Iga y M, que fueron los que se van a entrar en la gran llanura en busca del mar perdido, caminaron mucho más lejos de lo que nadie había hecho nunca y lograron dar con una nueva fuente tras numerosas expediciones fallidas. Se trata de un nuevo comienzo para muchos pueblos que han estado esperando su turno desde que los oasis de hornos y fumariola alcanzan su olvido de población. Vale. Solo quedan pequeños reductos como oasis, pero claro, son totalmente nómadas porque cuando se seca una zona han de ir a buscar el siguiente, ¿no? El próximo lapso se preparará en una recepción de bienvenida. El colectivo de antiguos expedicionarios ha hecho su mejor pastel de algas. Que todo el mundo se traiga su propia bebida. Gaceta. En este número vamos a hablar de las criaturas que dieron nombre a esta publicación cuasicíclica, las Dusas, aunque ya lo hemos hecho antes en nuestro número sobre la fauna de túnel en peligro de extinción y nuestra edición especial titulada Habitantes de la Gran Reserva. Nunca les habíamos dedicado una sección, ya era hora. A las Dusas se las conoce por su vuelo lento y majestuoso, sin embargo comienza su vida aferradas a las rocas. En la primera fase de su ciclo vital son similares a flores y se las conoce con nombre de Violetímidas. De su interior salen chispas pequeñas criaturas brillantes que atraviesan volando en grupos la oscuridad de las cuevas y túneles. ¿Cuántas octavas necesita una chispa para convertirse en Dusa? ¿Cuánto vive? ¿Has visto alguna morir? Bueno, esto es un poco rollazo. Vale. Bien. Hemos mirado esto y sabemos que aquí hay algo. Vamos a mirar que había. Ah. Cuidadín, que aquí hay algo. Poco de chocos, asusta más de 10 chocos. Los chocos o los bolitas esas pequeñas entonces. Ah, el S. Qué guay. Hay que mirar esa sala que había ahí también. Joder. Está lleno de cosas, eh. Diario, 12 octavas y un principal. Vaya, miden muy raro los días. Normalmente irá en marea baja desde mi viejo faro. Era toda una expedición para mí. Me cuesta trabajo creer que esta vez me he embarcado en una aventura de verdad. Estoy esperando en el punto de encuentro con Met, una chica que también es de por aquí. Bueno, no sé qué decir chicas adecuado. Es más joven que yo. Eso sí, sus padres se marcharon, pero como otra gente de nuestra edad, ella quiso quedarse. Lo de la gente mayor fue una especie de efecto dominó. Dejar atrás el niño familiar no es fácil. No conozco muy bien a Met, pero ya tenemos algo en común. La brecha generacional con nuestros padres. Pareció aliviada al verme. Por una vez no supe qué decir. Sonriendo nerviosa y a unroja por el esfuerzo de llegar hasta allí con el hipad. Todo deshecho y bastante despeinada, supongo. El don de gente es que me caracteriza. Brilló por su ausencia. Pero me alevió tanto como ella saber que no iba a iniciar el viaje sola. Para mi sorpresa se nos unió también el viejo sol. Creo que nunca había cruzado una palabra con él. ¿Podrá seguir el ritmo un hombre tan mayor? Desde que era pequeña Sol siempre ha sido el viejo ermitaño que vive arriba. Recuerdo que me daba miedo cuanto a veces Sol venía al puerto recordaba a una araña deslizándose de la araña abajo. Los otros niños y yo nos divertimos huyendo y gritando en cuanto lo veíamos aparecer. Incluso ahora me empezaron a temblar las rodillas cuando lo vi acercarse pesadamente. Prendimos la marcha nosotros tres, ya que nadie más vino a unirse al grupo. Pronto me di cuenta de que me había preocupado para nada. Es Sol quien va adelante. Una figura extraña de pies ágiles que trepa por el risco con una facilidad increíble. Metlo sigue rebosante de energía. De repente me siento como si lo mayor fuese yo. La Bianca. Su diario. Vale, parece que la gente mayor se fue hacia la llanura. La gente más joven prefirió intentar ir hacia arriba. Vale, aquí hay otro camino que es que no sé hacia dónde va a llevar. Es enorme ahora. Quiero ver también esa sala azul y quiero ver el ascensor del otro lado. Porque yo no sé si hay un camino, si este es el principal o no. Bien. Oh, baja, baja. Este juego es fácil subir, pero bajar es más jodido. A ver. No me jodas que no puedo bajar ahora. Bien. Ah, vale. Baja solo. Vamos a mirar aquí que hay. Hay algo para poner la mano. De nuevo en marcha. Usar un altar. Esto debe activar la puerta esa de abajo, ¿no? Vale, vale. Creo que lo estoy entendiendo. La puerta que hemos visto abajo. Yo creo que hemos de activarlas. Había varios. No sé cuántos. Vale. Voy a mirar ahora en el otro lado. Un momento. Un momento. Uf, que me caigo. Aquí, abajo de esto, había esta. Había una puerta ahí. Un momento a bajar. Voy al otro lado. Y seguiremos, ¿eh? Ah. No, 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 no. Me he equivocado yo. Me he equivocado yo. Vale. Es lo mismo. Una cosa conecta con la otra. Vale. O sea, los dos sitios son para ir al mismo lado. Vale, vale, vale. Ok. Ahora lo entendí. Es que antes subir por el otro lado. Al final se puede ir por ambos sitios. Vale, vale. Joder. Estoy un poco... La verdad es que estoy un poco perdido, ¿eh? Hemos de llegar ahí arriba ahora, ¿eh? Si hay algo aquí. Sí. Querida Met, seguramente te regalas de lo que voy a decir, pero me gustaría ser un choco. Sin nada que hacer en todo el lapso, más que ser redondo, blandito y adorable. Sin trabajar ni sufrir. Sería más relajante que ir de puerta en puerta. Pero alguien tiene que llevar agua a la gente mayor. ¿Te acuerdas del viaje de la vieja Coco? Me hizo escuchar su colección de conchas y limpiarle el polvo. Está sorda como una tapia, bla, bla, bla. ¿Están algo mejor las cosas con tu familia? ¿Sigues enfadados? No hace falta que me digas nada si te resulta demasiado difícil. La verdad es que te admiro. Yo no tendría paciencia. Va, va, va. A ver. Siempre dicen que ellos no tuvieron la culpa. Se marcharon al oasis caldera. Pidieron irse a Hornos para unirse a unos amigos que tiene allí. Pero no es fácil conseguir sitio en ese oasis. Por lo menos las cosas se han calmado desde que se fueron. Me siento ligera como una pluma. Quizá yo también debería embarcarme en un viaje. Bueno. Muy bien. Seguimos. Vale, vale. Estaba conectado todo. Y esto es por donde ahora he bajado yo. Y esto ya lo había visto. Vale. Genial, genial. Volvemos a subir. Ah, no. Que estoy bajando, tío. Más baja, ¿eh? No, no. Quiero subir. A ver. A ver. Que yo me aclare. Ahora estoy un poco perdido, ¿eh? A ver. Aquí. Ahí. Bien. Vamos allá. A ver. Aquí. Subimos. Para algo, ¿no? Aquí veo un gancho. Pero no sé cuándo lo podré pillar. Ahí. Uh, dude. Está bien, ¿eh? Bien. Vale. Cuidado aquí, ¿eh? Aquí hay uno, aquí hay otro. Bien. Aquí hay otro. No sé. Aquí hay otro. Creo Mira, una fuente seca Esto era el coleccionable, supongo Tiene pinta Aquí, a ver ¿Qué hay? Está ahí Vale Perfecto Cojonudo Vamos a subir La verdad es que es muy intuitivo El manejo del Del personaje Una vez ya le pillas un poquito el truco Joder Qué bueno Lo tenéis por aquí No Bien Conseguido Aquí está Va a ir aquí por ahí Vamos a ir No 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 ¿Vale? Estamos llegando ¡No! ¡Hostia no! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Volvemos. A ver, no sé por qué. Tendría que haber asegurado. No entiendo por qué no se ha agarrado. Si es que era más fácil. Bien. Vamos a poner aquí el atajito. Claro. No me lo marca ahora. ¿Por qué? A veces cuesta que el botón se ponga donde debe. Ahí hay algo. Aquí también. Vamos a mirar aquí. Mira, aquí hay una concha. Concha a su madre. Otro recuerdillo. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Sistema de agua, eh. Mecanismo. A lo mejor cuando había agua para hacer algo. Seguramente. Vale. Sí, imagino que el agua iba cayendo y eso hacía que se moviera. Pero ahora pues ya no hay nada, ¿no? Vale. Como... No, sí. No, sí. No, no. No, no. No me deja ir. Ahí. Sí. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. del bicho aquí nada anda, mira el bicho ese este es Sol, este es el viejo ese, ¿no? disculpadme, pero me he dado cuenta de que he dejado de recibir el periódico ¿hay algo que debería hacer? ¿podría ser un descuido de vuestra parte? de paso aprovecho para comentaros que me encantó el artículo sobre la feria de los chocos hola, como sabrá no hay suficientemente agua para que puedan funcionar las oficinas postales y muy pocos guijarros disponibles para entregar el periódico en buenas condiciones por esa razón el equipo de la voz de la quebrada ha optado por suspender la publicación aunque el deseo que tenemos de informar a nuestros lectores es más fuerte que nunca aún no hemos tomado la decisión de qué formato adoptará nuestro periódico a la luz de esta nueva situación gracias por su comentario sobre la feria, siempre he disfrutado con la cobertura de ese acontecimiento espero que tengamos la oportunidad de hablar de nuevo sobre ello algún día cuando no haya, cuando no hay agua, todo parece tan frágil, ¿verdad? pues sí, la verdad a ver nada más por aquí parece que era solo para el coleccionable así que seguimos avanzando muy guapo el juego, la verdad, me gusta mucho parece que hemos de ir aquí, ¿no? habrá que activar esto me pulsa dos veces para subir más rápido bien amigo mira todo parece hay una planta ahí a ver tendríamos que hay una planta ahora sí a ver qué hay aquí ahí es a ver y la el A ver. A ver qué hay aquí, ¿no? Hostia. Mira, otro. Otro recuerdillo, ¿eh? Qué guay, tío. Me está encantando este juego. Qué locura. Vale. Listo escondido. Volvemos. Hay que mirarlo todo bien, ¿eh? Hacer un buen explorador. Aquí no se puede, ¿no? Aquí no hay ninguna carta ni nada. Vale. Viendo que ahora, como hemos pillado la plantita, vale, genial. Bien. 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 Muy bien. Lo tenemos. Deberíamos llegar ahí, ¿no? Ahora, supongo. Aquí no hay nada más. No. Estoy mirando, ¿eh? Por si hubiera algo. Vale, hay que ir hasta... Vale. Vale, hay que ir hasta... Muy bien. Hemos llegado a otro sitio. Priti. 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 Espero que esto es. No sé. No. No sé. No sé de qué otro modo decirte. Ojalá podamos estar pasando el rato como hacíamos antes en el viejo muelle. me encantaría convencerte para que venías conmigo pero así son las cosas me uno a los del pueblo de al lado me han encontrado un sitio en unos en uno de sus guijarros volvemos a vernos algún en algún lugar de la llanura no no te enfades conmigo echaré de menos tus cartas bueno pues eso es una historia de unos que se quedaron otros que se fueron no ah mira qué bueno uy ah pues no pensaba que esto se convertiría algo no 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 hemos de ir ahí bien otra piedrecita por el camino vale aquí no hay nada seguimos o bueno nueva zona y esto sigue subiendo igual sol se parece que será duro no el ascenso siendo que jugará también con nuestra resistencia no nuevo objetivo quizás hay no quiere ir qué le pasa capítulo 3 solsticio y aquí hace calor nos ponemos las o la las gafas muy bien pues nada capítulo 2 superado lo vamos a dejar también por aquí en este este segundo capítulo muy chulo vamos descubriendo nuevas posibilidades con el tema de con las plantas podemos hacer que pues usarlas para para ir escalando pero bueno seguiremos avanzando hacia lo que parece que será una zona muy calurosa pero eso será en el siguiente episodio así que nada nos vemos muy pronto y adiós